La blasfemia nos viene heredado de cuando el delito y el pecado eran una misma cosa, donde realmente los tribunales eclesiásticos y los tribunales seculares estaban muy vinculados con la Ilustración y la Revolución Primera Americana y Francesa, se desvincula y entonces empezamos a tener un problema, y es que en las democracias liberales la libertad de expresión es un derecho fundamental y constitucional. Cuando uno expresa sus ideas sobre la religión puede estar ofendiendo a un religioso, pero eso no le impide ejercer su fe. Con lo cual creemos que el punto tanto 1 como 2 del artículo 525, que protege, digamos, convierte en bien jurídico los sentimientos religiosos, para que no puedas ofenderlos, primero discrimina otro tipo de sentimientos, que no sean religiosos, porque vamos a proteger los sentimientos religiosos y no los sentimientos estéticos o los sentimientos de amor. Yo respeto a los religiosos, pero tengo derecho a cuestionar, a criticar o hasta reírme satíricamente de las ideas, no solo religiosas, sino políticas y de todo tipo. Me parece un gran error del Partido Popular, primero porque se quiso vender que era como un acto contrario a la reunión de los líderes de los países iberoamericanos, a la cumbre iberoamericana, y claro, se hizo al mismo tiempo, y resulta que uno de los grandes problemas que tiene no solo Iberoamérica, sino todo el continente americano, es cómo se está infiltrando la iglesia evangélica en la política y en las instituciones. Es un peligro porque creo que en el contexto de la política laica, que en realidad es más propia de las democracias liberales como tenemos en España, creo que la asociación del PP con ultrafanáticos, reaccionarios, homófobos y antidemocráticos como la iglesia evangélica no me da ninguna confianza. Cuando los más neoliberales dicen que son dos adultos que deciden por su propia voluntad llegar a un acuerdo económico, a mí no me cuadra, hay límites morales del mercado, yo puedo ser adulto y puedo querer probar la carne humana, entonces como adulto pago para que otro adulto en su plena conciencia y voluntad me venda su brazo para comérmelo, y el otro como adulto puede querer vendérmelo, pero no es permitido dentro de lo que son las reglas de la democracia, porque se entiende que todo tiene que tener un límite, no siempre porque tengamos un deseo y tengamos el dinero para poder llevarlo a cabo significa que ese deseo, cumplirlo, sea bueno para todos o sea bueno para todo el cuerpo social, y yo creo que en este caso no, mi humilde opinión es que no, que está mal y que no debería hacerse. Me parece que la prioridad ahora a los que somos de izquierda es mantener este gobierno de coalición, que creo que ha hecho las leyes más progresistas, por lo menos de lo que yo he vivido en mi vida en democracia, no permitir el acceso al poder del PP, sobre todo porque el PP lo más probable es que para acceder al poder tenga que hacer coalición con Vox, necesitamos a las agrupaciones que están a la izquierda del PSOE, cohesionadas desde Podemos, desde mi humilde opinión, están forzando tanto la rivalidad, con propuestas como unas votaciones abiertas de la militancia por internet, que en realidad beneficiarían a Podemos porque ellos manejan muy bien el mundo digital, y encima están presionando para que sean antes de las autonómicas del 28M, porque supongo que suponen que si lo hacen después y ellos han caído en las votaciones del 28M, ya la negociación será a la baja de cara a Sumar, y entiendo que Sumar no quiere ahora acceder a algo así, uno se pregunta si realmente la voluntad de Podemos va a ser que gane el PP y Vox y convertirse en la trinchera militante con la que por ahí se siente más cómodo, es un poco la fantasía de algunos dentro de Podemos, creo que les puede salir el tiro por la culata, porque están en una situación muy difícil, que sumarse a esa coalición puede implicar perder la marca de Podemos y dejar de ser ellos los que de alguna manera están al frente de esa izquierda, a la izquierda del PSOE, pero no hacerlo puede significar también una muerte política por no entender la gente que se haya encargado de alguna manera el gobierno de coalición por no haber llegado a un acuerdo. Creo que la actitud de Yolanda Díaz ha leído muy bien el momento político, durante el gobierno de Rajoy necesitaban un discurso de sus líderes como de trinchera, queda raro o difícil de defender que los que están en el poder tengan después un discurso de trincheras o un discurso anti-establishment, porque solo en el establishment, digamos, en estos momentos. Y entonces creo que Yolanda Díaz lo interpretó muy bien y su discurso suele ser mucho más amable, suele ser de defender las políticas sociales que efectivamente logró el gobierno de coalición y su ministerio, además, suele ser de eso, de intentar sumar a las demás fuerzas ahora desperdigadas de lo que es la izquierda del PSOE y creo que en ese sentido contrasta mucho con la política de Podemos que está siendo más bien de guerra abierta contra su mar. Facebook, claro, tiene que mantener el equilibrio entre dos sectores que son, por un lado, la política más que está haciendo Moreno Bonilla en Andalucía, que es más de perfil bajo y, por así decirlo, tiene más que ver con cierto sector del PP que prefiere cierta moderación, por lo menos en las expresiones públicas para luego poder hacer lo que quieren a nivel político, en contraposición a lo de Ayuso, que por ahí hace las mismas políticas, pero que se vende a sí misma en público como algo mucho más parecido a Vox. Y entonces creo que a Feijó le cuesta mucho mantener ese equilibrio. Feijó va a ver qué pasa en mayo y a partir de ahí él tiene una capacidad muy extraña que es de poder mostrarse de las dos maneras, como las partículas cuánticas, que puede ser onda o partícula. Creo que al final el PP gana cuando se equivoca a la izquierda o no se junta a la izquierda. El problema de que llegue al gobierno el PP con Vox es justamente abrir esa puertita a una ultraderecha muy reaccionaria, pero también muy cara dura. Es una mezcla de caraduras aprovechados y reaccionarios que en realidad lo que hacen es intentar captar a toda esa sociedad que se quedó colgada del fascismo franquista y que en democracia quedaba mal decirlo. Pero después de la pandemia y la guerra de Ucrania, el nuevo ciclo europeo se parece un poco más a la socialdemocracia. Es decir, y entonces, claro, si el paradigma europeo ahora está más cerca de la socialdemocracia, podemos decir que en realidad es demócrata cristiano, da dinero y no pide austeridad, mejor dicho pide que paguen más los que más tienen y cosas así. Un gobierno del PP con Vox se va a ver enfrentado directamente con Europa, con lo cual lo veo muy complejo, muy complicado y preferiría no tener que vivir esa situación, aunque si se vive pues la afrontaremos con mucha sátira. Yo creo que la coalición de gobierno va a llegar al final de la legislatura. Los partidos pueden estar en el gobierno y apoyando al gobierno y después, como partido, ser críticos a determinadas decisiones del gobierno. Eso yo lo veo bien y lo vivo bien, lo vivo como parte de la salud democrática. A todos nos gustaría a nivel idealista cosas muchísimos más arriesgadas, pero lo cierto es que dentro de lo posible esto es posible y se está haciendo. Y entonces yo creo que ellos lo saben y que saben cuál es el peligro y que van a mantener el gobierno de coalición hasta último momento. Yo he vivido un cambio de percepción con respecto a Pedro Sánchez. Para mí Pedro Sánchez al principio representaba básicamente el muñeco del aparato, de Susana Díaz, de los sectores más ortodoxos del PSOE, después uniéndose a otras fuerzas para la moción de censura, ganando la moción de censura por primera vez en la historia de España. Cada vez fui viéndolo un tío muy resiliente, muy muy resiliente, que cada vez que creíamos que se le acababa la vida política, el tipo sobrevivía e iba más. Además, muy listo para leer el momento histórico que le conviene. Es un líder que estudiaremos el día de mañana por cómo ha colocado España en Europa en las últimas épocas, por haber ganado una moción de censura, también por haber logrado pacificar de alguna manera el conflicto con los sectores independentistas de Cataluña y por haber quitado a Franco al Valle de los Caídos y que ya estamos llegando tarde en crearla. Tampoco podemos darnos por derrotado.